Igualmente, quiero destacar otro caso que tiene que ver con nuestra lucha en pro de los derechos humanos y en combate permanente a quienes violan los derechos humanos en el país. Me refiero a un caso de policías, digamos en esta trama, miembros del FAES y del 6CPC, que cometieron el delito de secuestro contra una persona y fueron aprendidas. Esto ocurrió el pasado 2 de octubre. Tras recibir una denuncia, funcionarios adscritos al destacamento 532 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Estado Sucre, detuvieron a cuatro funcionarios del 6CPC y dos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB. Al ser descubiertos casi que en flagrancia, realizando un secuestro. Si me permiten, y en pantalla también podrán ver, aquí están los sujetos detenidos como corresponde, en este caso por la Guardia Nacional Bolivariana, que fue el órgano auxiliar que efectuó la aprehensión de estos sujetos. Repito, estas personas que conformaban esta banda delictiva, luego que la Comisión de Funcionarios, enterada del hecho, realizara las labores de patrullaje, los avistaron en dos vehículos particulares, en los cuales se trasladaban, en este caso, ocho ciudadanos con chaleco, armamento y uniforme, identificándose todos como funcionarios adscritos al FAES, a pesar de que dos solamente eran del FAES, los demás eran del 6CPC, pero literalmente los disfrazaron como si fueran funcionarios del FAES. base, Estado Sucre. A los funcionarios se les solicitó la boleta de comisión, en virtud de que tenían esposado y con una capucha, al ciudadano Roger Guerra, dentro de uno de los vehículos. En razón de la negativa manifestada por el jefe de la comisión, los efectivos militares procedieron a verificar la información suministrada, mediante llamada telefónica al comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales, con sede en Carúpano, quien no tenía conocimiento de dicho procedimiento, porque quisieron simular que era un procedimiento, y que la persona que efectivamente estaba secuestrada, la tenían detenida, cosa que no resultó ser peraz, sino más bien, repito, estaban cometiendo el delito de secuestro. En vista de la situación, procedieron a desarmarlo y a detenerlo. A los detenidos se les incautaron, entre otros objetos, seis armas de fuego, dos marcas Glob, calibre 9 milímetros, y cuatro marcas Beretta, calibre 9 milímetros, junto con 59 cartuchos 9 milímetros, y seis cargadores de pistola 9 milímetros. También seis chalecos de protección balística de color negro, cuatro equipos telefónicos y los dos vehículos en los cuales se trasladaban. Los detenidos son detectivo agregado Álvaro José Pérez, detective Eduardo Enrique Azócar Lobatón, detective Pedro Enrique González, detective Dimas José González, todos los que estoy mencionando adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Crimen Criminalísticas, 6 CPC, eje de homicidio de Carúpano. Oficial José Rafael Gil, oficial Ángel Darío Rodríguez, ambos adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES del Distrito Capital. Juan Carlos González, técnico forense, adscrito al Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forense. Y junto a ellos, un octavo detenido, Luis Fernando Pérez López, que no era, no es funcionario, sino un civil. Los delitos imputados en la audiencia de presentación ante el Tribunal Quinto de Control del Estado Sucre, en la cual el Ministerio Público actuó, fueron la comisión de los siguientes delitos. Secuestro breve agravado, asociación, uso indebido de arma orgánica, lesiones personales menos graves y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero destacar de esta manera nuevamente el compromiso del Ministerio Público en nombre del Estado venezolano de ser implacables en contra de este tipo de delincuencia uniformada. Vean ustedes la forma como actuaron estos sujetos. No conformes con secuestrar a un inocente, lo lesionaron y simularon frente a una autoridad jerárquica superior, en este caso un comando de la Guardia Nacional Bolivariana, que la persona había sido detenida en un procedimiento. Yo, por la experiencia que tengo, pudiera decir que si no llega a esa comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, tal vez el destino de la víctima hubiera sido, en vez de estar privado ilegalmente de su libertad por la vía del secuestro, tal vez pudo haber tenido unas fatales consecuencias. Por eso debemos ser implacables contra este tipo de delincuentes. Porque, vean ustedes, utilizaron armas que la República les da para proteger a los ciudadanos. Armas blocos, chalecos antibalas, camionetas. ¿Para qué? ¿Para proteger a los ciudadanos? No, para atentar en contra a los ciudadanos. Por lo tanto merecen todo el peso de la ley. Porque, en el caso de Venezuela, no ocurría bajo la dirección penal que tenemos nosotros en este Ministerio Público, apoyados por todos los poderes públicos, nacionales, ejecutivos, judicial, poder ciudadano, defensoría del pueblo, etc. Las cosas que, por ejemplo, ocurrieron de forma aberrante en los Estados Unidos hace apenas unas horas. El asesino de George Floyd y sus cómplices fueron liberados. Imagínense, no les importó la conmoción global, mundial, que causó la muerte de un inocente que dejó viuda a una señora y dejó también unos hijos huérfanos. La conmoción mundial que causó la forma como fue asesinado George Floyd. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo el sistema de justicia de los Estados Unidos? Que habla tanto en contra de Venezuela, que promueve que nos invadan, que nos intervengan, que nos masacren por la vía de las medidas coercitivas, que ya de por sí son crímenes de lesa humanidad. Cuando usted sanciona económicamente a una nación y no le permite comercializar sus bienes, petróleo, gas, etcétera, y que cada persona que busque tener una relación comercial con Venezuela, las mete en presa, las bloquean, porque busca el exterminio de una nación entera, y eso lo cometen los Estados Unidos contra nuestro país. Pero les gusta hablar de que aquí se violan derechos humanos, como lo hace el grupo de Lima, el macabro grupo de Lima. ¿Con qué moral puede hablar Colombia, que ya tiene más de 70 masacres en apenas este año, que no termina, en contra de inocentes? Ellos dicen, no, esos son unos delincuentes. Son grupos paramilitares tercerizados por el Estado de los activistas agrarios. Matan a desmovilizados que ya dejaron las armas en los acuerdos de paz con la administración anterior colombiana, que ya están tranquilos en su casa, han matado a centenares de ellos, como ocurrió con la época de la Unión Patriótica, que mataron a 5.000 excombatientes desarmados de la FARC, a cuatro candidatos presidenciales, entre ellos, como ya lo hemos dicho tantas veces, Jaime Pardo, Pizarro, Galán, Luis Carlos Galán, entre otros, y estuvo a punto de morir en la contienda pasada, el senador Gustavo Petro, que le lanzaron un atentado y que ganó las elecciones en Colombia, eso ya se sabe, pero le hicieron fraude y ahí tienen al subpresidente Duque. Pero el grupo de Lima actúa contra Venezuela, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para supuestamente acorralar a Venezuela por el tema de los derechos humanos, pero así actúa Venezuela, tenemos la moral para, ocurriendo un evento como este, aquí están las personas detenidas, presas, con la máxima pena, lo que no puede decir los Estados Unidos, porque la pregunta que se hace mucha gente, ¿y quién le dio a los asesinos de George Floyd un millón de dólares para que pagaran una fianza y salieran en libertad? ¿Quién? O sea, es algo moralmente reprochable, pero que en el caso, repito, de Venezuela, este tipo de acciones no la permitiremos nunca. Y ya para terminar, quiero nuevamente recordar el balance en esta lucha en pro de los derechos humanos. El Ministerio Público, en tres años de gestión que tenemos desde agosto del año 2017, cuando fuimos designados en el cargo de Fiscal General de la República por la ANC, tiene a 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos más 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos para un total de 638 imputados por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros delitos contemplados en nuestra legislación. Asimismo, han sido aprehendidos un total de 452 funcionarios de distintos organismos y 24 particulares para un total de 476 privados de libertad acusados por estas tramas que estoy mencionando. Recordemos que cuando se da en una trama hay varios implicados. Han sido entonces 811 funcionarios y 129 civiles colaboradores de esto para dar un gran total de 940 acusados, casi mil, aproximadamente mil acusados a través de la presentación de las respectivas 382 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en esta materia, de los cuales se han logrado ya 140 sentencias condenatorias. y no podía dejar de mencionar ya para terminar brevemente unas palabras en torno a la decisión de la sala penal que saludamos desde el Ministerio Público en relación al caso del lamentable y trágico fallecimiento del capitán Acosta Arevalo. El Ministerio Público volverá a conocer del expediente en las próximas horas para de la manera más contundente precalificar sobre estos hechos que en su momento conmocionaron a la opinión pública y que significaron una violación expresa de los derechos humanos. No voy a adelantar las precalificaciones de rigor pero saludamos esa decisión de la sala penal de y ahí se demuestra que existe un Estado de Derecho cuando por ejemplo apela la defensa sube al órgano correspondiente en este caso fue la sala penal del TCJ que tomó una decisión y en función de ello el Ministerio Público instruido y notificado del mismo va a actuar como corresponde para castigar y sancionar estos hechos como un efecto lo vamos a hacer en base a lo que establece el título 3 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias gracias